Y cada día tiene su característica, ¿no? Hoy es un día muy especial a nivel litúrgico. Es nada menos que la exaltación de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Y ustedes dirán, y eso, sí, muy bonito de Jesucristo, muy bonito, muy bonito, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¡Uh! 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 Así como hemos dicho en las Eucaristías anteriores, que somos profetas, el día del bautismo nos dijeron que somos profetas, somos sacerdotes. Luego, celebrar el sacerdocio de Jesús es celebrar nuestro sacerdote, nuestro sacerdocio. Esto no es asunto de género. Los padres, los curitas, sacerdotes. Jesús, hombre, sacerdote. ¡No! Todos somos sacerdotes. Y el sacerdocio se caracteriza por dos cosas. Así como el ser profeta se caracteriza con denunciar la injusticia y anunciar la esperanza, norma y ternura, el sacerdocio de Jesús y el nuestro se caracteriza también por dos cositas muy fáciles. La fidelidad al amor, ser fieles al amor, y la misericordia. Ese fue Jesús. Entonces, como hoy es la exaltación de Jesús como sacerdote, la canción del Papa, la que cantó en Río de Janeiro con 60.000, 80.000 jóvenes. Jesús es el Señor. Eres Jesús, el Señor. Eres Jesús, el Señor. Eres Jesús, el Señor. Eres Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, 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 Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, 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 Jesús, el Señor. Ahora, en vez de Señor decimos el amor. Eres Jesús, el amor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, 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 Jesús, el amor. Cerramos los ojos para sentir la canción. Él vive, Él vive, Él vive, 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 Jesús, el amor. En la homilía del domingo, el Papa dijo unas frases que yo nunca las había oído. Y por eso he sacado la homilía. Y por eso he sacado la homilía y la he ofrecido a ustedes si la quieren tener. Fíjese esta frase tan linda. El Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad, es decir, no somos malos. Son enfermedades. Son enfermedades, infecciones, y viene a curarlas con la Eucaristía, que contiene los anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Con Jesús podemos inmunizarnos de la tristeza. Que cosa tan bella, que cosa tan bella, sencillo y que profundidad. Con Jesús podemos inmunizarnos de la tristeza. Y el que nos decía aquí en Bogotá, no nos dejemos quitar la alegría. Suceda lo que suceda. Hayamos dormido o no dormido, estemos enfermos. Pero esa paz que nos da el Señor produce alegría. En ese contexto celebremos a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, Jesús, a través de mi ministerio, les desea que la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En unos segunditos cerramos los ojos y como lo hemos hecho anteriormente, dejemos que ese sacerdote nos limpie los pies, como lo hizo en la última cena. Dejémonos y con esta imaginación, Jesús inclinado ante mí, lavándome los pies. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por donde estás, impurezas personales. Ahora por donde está familia. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón. Y con nuestra imaginación. Y con nuestra imaginación. ¿La imaginación es algo horrible o algo hermoso y bello? Depende de nosotros. Con nuestra imaginación, el planeta azul tan bello, tan lindo y todo lo que estamos haciendo con el planeta azul. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Y Jesús, después de lavarnos los pies, va a celebrar la Eucaristía. Puro San Juan. Y termina este acto de iniciación con la oración correspondiente a este día tan importante, que dice así. Oh, Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo unigénito, sumo y eterno sacerdote. Concede a quienes Él eligió como ministros y dispensadores de sus misterios, la gracia de ser fieles en el ministerio recibido. Esta oración está dedicada a nosotros como sacerdotes ministeriales. Todos somos sacerdotes, hombres y mujeres. Pero el Señor nos ha dado una responsabilidad de prestar este servicio eucarístico y todos los demás sacramentos. O sea, consagrarnos 100% al Señor, pero ustedes también son sacerdotes. Vamos a escuchar la primera lectura que es muy larga y hay que saberla entender. Está tomada del libro de Isaías y es una descripción de lo que sufren los profetas. Todo lo que le tocó sufrir al profeta Elías, lo que hemos leído en los días anteriores. Y lo que le va a tocar sufrir a Eliseo y lo que le tocó sufrir a Jesucristo, a Jesús y a todos los profetas que matan. Entonces, escuchemos, es una descripción muy fuerte, muy dura, como sufren los que quieren ser sacerdotes, profetas y reyes. Escuchemos. Del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero recalcar estas afirmaciones, ¿no? Todos estábamos, todos errábamos como ovejas. Cada uno siguiendo su camino, es decir, totalmente desorientados, sin saber qué hacer. Y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. Es decir, él asumió en sí mismo el pecado del mundo. San Pablo dijo esta frase, ¿no? Lo hizo pecado. Eso no significa que cometió pecados, en plural. Pecado, ¿qué es? Lo que hemos dicho ahora, esa tendencia nuestra. Todos tenemos esa tendencia y a veces caemos. Él carga el pecado sobre sí mismo, lo carga, representado en la cruz. Y muere por nosotros. Por eso decimos, muere por nosotros. ¿Por qué? Porque cargó el egocentrismo de toda la humanidad para que con su muerte nos libere. Ese es el sacerdocio. ¿Bien? Y ahora viene un salmo de los que más me gusta, ¿no? Por la frasecita que se repite. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y lo vamos a hacer como lo hemos hecho en los días anteriores, ¿no? Para que esto no sea como rápido, rápido, rápido. No, no, no. Estamos en una cena especial. No estamos de afán. Entonces, después de lo que vamos a escuchar, hacemos nuestros cinco segunditos para que cerramos los ojos y le decimos en voz alta. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cerramos los ojos. Respiramos. Y lo hacemos en dos tiempos, ¿no? Cuando tomamos aire, aquí estoy. Y cuando el aire sale, para hacer tu voluntad. De nuevo, tomamos aire, aquí estoy. Sostenemos un poquito. Y cuando el aire sale, para hacer tu voluntad. Ahora lo hacen ustedes solitos. Solitas. Siguiente. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Y en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Tomamos aire, aquí estoy, Señor. Tomamos aire, aquí estoy, Señor. Sostenemos. Para hacer tu voluntad. Siguiente. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro. Para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Siguiente. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tomamos aire, aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. Y ustedes dirán, bueno, y en el día de hoy, ¿en qué consiste hacer tu voluntad? Seguir las cosas que nos dicta la conciencia. Ojalá, ¿quién nos educó la conciencia? El papá, la mamá y los abuelitos. Esos son los que nos educaron la conciencia. Mijito, ¿esto está bien? Eso está mal. No haga esto. Coja bien la cuchara. No abra la boca cuando está comiendo. Todas esas cosas. Límpiense. Entonces, todos tenemos una conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios hoy? Solamente hoy. Siendo fieles a la conciencia. Lo que nos toque hacer. Mucho por lo que nos toque hacer. Y por la noche nos preguntamos, oye, ¿sí cumplí la voluntad de Dios? No enredemos, no enredemos la pita, ¿no es cierto? Entonces, ante este mensaje tan lindo, pues ya sabemos. Aleluya. 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 para que podamos proclamar dignamente tu santo evangelio. Hoy es como si estuviéramos celebrando el Jueves Santo. El Evangelio, puro Jueves Santo. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes. Antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que se cumple en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega a ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo primero, siempre empecemos agradeciendo, siempre, siempre, siempre. Cuando nos despertemos, más aún, cuando nos está yendo mal. Gracias, Señor, por dentro, gracias, Señor. Si yo estoy contigo y esto como que me está yendo mal, tú eres capaz de, lo malo que me pasa, tú eres capaz de sacar cosas buenas. Ese es el Dios de Jesús. Pues bien, entonces hoy estamos celebrando el sacerdocio, Jesús como sumo y eterno sacerdote. Dos características de Él y nosotros como Él. Jesús fue fiel a su conciencia. Así como nosotros hoy vamos a ser fieles a lo que nos dice la conciencia, con las cositas que les toque hacer. De pronto no son muchas, sobre todo ahora, aquí encerrados. De pronto son poquitas, pero hagámosla bien, hagámoslo con cariño. ¿Bien? Jesús fue fiel a esa conciencia, que era nada menos que la voz del Padre, de su Padre, a través del Espíritu Santo. Entonces Él decía, debo estar con los pobres, debo estar con todo lo que sabemos de Él. Fiel, fiel. Y segunda característica, misericordioso. Ya no es el Dios del Antiguo Testamento, que leíamos en las Eucaristías anteriores, que ellos querían que tanto el bien como el mal, pa, que te castigo de Dios. Por ejemplo, creer que esta pandemia, no es cierto, castigo de Dios. Eso es puro Dios falso, porque la característica de Dios, de Jesús, es la misericordia. Y ya hemos explicado qué significa misericordia, ¿no? Ir con amor a las miserias del otro. En terminología nuestra, ponerse los zapatos del otro. Ese es el sacerdocio de Jesús. Pero a nosotros nos bautizaron y nos dijeron que nosotros también éramos sacerdotes. Ustedes son sacerdotes. Eso no es asunto de género, de ser o no ser cura. Ustedes son sacerdotes. Participan del sacerdocio de Jesús. Y entonces, ¿cómo somos sacerdotes al estilo de Jesús? También siendo misericordiosos, así como siendo profetas. Había que cumplir dos cositas. Acá también, para ser sacerdotes, dos cositas. Ser fiel a la conciencia, dejarnos llevar por la conciencia, por las cosas buenas de la conciencia. San Ignacio dice, dejarnos ya por las emociones, ¿no? Y luego, ser misericordiosos. ¿Y cómo ser misericordiosos? Comprender al otro. Comprender. Ya les decía que nosotros aquí, en mi comunidad, somos ocho personas, ocho hombres, de diversidad. Seis de nosotros, ya somos mayores de 70 años. Seis. Dos son menores de 60. ¿Bien? Entonces, ya hombres hechos y derechos. Cada uno con sus gustos, con sus cualidades, con sus limitaciones. Y me toca convivir con unos como tiene uno más click. ¿Qué es ser sacerdote? No compararme con él. Respetarlo. Él obra de esa manera. Yo obro. Él no es más que yo, no es menos que yo. Eso es el sacerdote. No compliquemos la vida. Un minutico. Para pedirle a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que hoy yo sea sacerdote. Siendo fiel a la voz de mi conciencia y siento misericordioso. Gracias. 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 La Eucaristía de hoy, como lo hemos hecho durante estas semanas, por la señora María Inmaculada, ofrece esta Eucaristía, por las almas benditas del purgatorio, por los proyectos Carlos Fernando Rivero Quiñones, Jorge Eliezer Henao y María Inmaculada, por la salud, protección y liberación de las finanzas de María Inmaculada, esposo e hijos, y también por la reconciliación con sus dos amigos. Nuestra gotica de agua, que representa lo que somos nosotros. De la misma manera que se mezcla el vino y el agua, que así nosotros podamos mezclarlos con la divinidad de Cristo, ya que se dignó mezclarse con nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, hoy te la presentamos como signo de gratitud, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Como soy pecador, este rito de lavarme los pies, a veces no lo hago, hoy lo voy a hacer, porque el Señor me ha llamado a ser sacerdote ministerial, tengo mis limitaciones, mis tendencias, entonces digo, mientras me humedezco con los dedos, digo, purifica, Señor, mi corazón, para poder celebrar dignamente estos misterios de amor. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestra vida, el día de hoy, día del sacerdocio, de ustedes, el de Jesús, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia. Así sea. Que Jesucristo, nuestro mediador, te haga aceptables estos dones, Padre de bondad, y nos presente juntamente con Él, como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por la unción del Espíritu Santo, constituiste a tu Hijo Pontífice de la Nueva y Eterna Alianza. Y en tu inefable designio, determinaste perpetuar en la Iglesia, su único sacerdocio. Porque Él no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con fraternal predilección, elige a hombres para hacerlos, por la imposición de las manos, partícipes de su ministerio santo. Ellos renuevan en tu nombre el sacrificio de la redención humana. Preparan para tus hijos el banquete pascual. Preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con la palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Entregando su vida por ti y por sus hermanos, ellos se esfuerzan por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te ofrecen constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te hablábamos cantando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la ecuación de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, te ofrecemos el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad y el amor a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los que ya cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y tai misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Este brindis lo vamos a hacer, obviamente, por Cristo, sumo y eterno sacerdote. Por ustedes como sacerdotes, y por nosotros también como sacerdotes. O sea, Cristo une lo que es el sacerdocio. ¿Se merecerá el brindis? Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre Nuestro decimos, cúmplase tu voluntad. Entonces ya sabemos cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios hoy, sin complicar las cosas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos, Padre bondadoso, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso los dejo, mi paso los doy, no miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo resucitado está con ustedes, y con tu Espíritu. Allí con los que están celebrando, se desean la paz, y los que están solitos, una paz con ustedes, y con sus amigos y familiares lejanos. Cordero de Dios, que hitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que hitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que hitas el pecado del mundo, danos la paz. Qué alegría presentarles a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Felices los que creemos en Él, y participamos en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Con todo fervor, los que quieran ponerse las manitos aquí, cerran los ojos, hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente del cielo y del santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Gracias. 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 no se lea, por eso la sabemos de memoria el Señor está con ustedes, y con tu Espíritu y con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén, buen día y mañana es día del Sagrado Corazón vea, vea el arreglo que aquí ha hecho nuestro querido colaborador Jaime, vea que bonito no, la bandera de Colombia, mañana es día del amor de Dios a nosotros, bye 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 bye